¡Tengan un buen día a todos! Este día en Didáctica de la Geometría les hablaremos acerca del juego llamado Tangram. Los integrantes del grupo son Kevin Aguilar, Rafael Flores y mi persona Adriana Gómez. Para crear nuestro propio Tangram, lo único que necesitamos es un lápiz, regla, una tijera, cartilina de diferentes colores o puede ser foamy de distintos colores. Para crear nuestro propio Tangram lo primero que tenemos que hacer es tomar una página y marcar a 10 milímetros para formar el cuadrado de nuestra pieza. Ahora, el siguiente paso es doblarlo de este número y recortamos. Así obtenemos dos triángulos iguales. Le damos de lado 1 y volvemos a doblar nuestro por la mitad y volvemos a cortar. Ahora, tomamos el otro triángulo que nos quedó y lo doblamos de tal manera que la punta quede en el lado recto. Y cortamos. Y cortamos. Y el doblez. Ahora, tomamos esta pieza y la doblamos. Y cortamos. Y cortamos. Y cortamos. Que estos lados coincidan. Y aquí el doblez de justo en este de aquí. Y cortamos. ahora volvemos a doblar que coincida esta espina y helado y cortamos en el doblez el siguiente paso es volver a doblar esta misma fibra que nos quedó y volver a cortar de esta manera ponemos las 7 piezas lo que vamos a hacer ahora es cortar cada una de las piezas en diferentes colores ya sea de cartulina o de homie si esto se trabaja en un aula lo que podemos hacer es que cada niño corte las piezas del tangram en una sola hoja e intercambiar las mismas figuritas por un color diferente con sus compañeros para obtener las 7 piezas de diferente color y así es como nos queda nuestro tangram con el molde ya recortado en diferentes colores pues un tangram es un juego chino partiendo desde un cuadrado el cual está dividido en 7 piezas con figuras geométricas cotidianas las cuales son 5 triángulos de diferentes medidas un cuadrado y un romboide o un paralelograma todas estas se utilizan para crear figuras a partir de nuestra imaginación ahora que ya sabemos que es un tangram y como se elabora vamos a explicar las reglas del juego y como se juega la regla número 1 es que debemos utilizar las 7 piezas que contemplan este tangram la regla número 2 es que no deben interponerse entre ellas pero ¿cómo se juega? es muy sencillo lo único que necesitamos es nuestra imaginación y nuestras 7 piezas de tangram pueden hacerse formas de animales pueden hacerse de formas humanas de objetos de números y muchas cosas más como primer ejemplo traemos la cómo realizar el número 3 vamos a revisar como sabemos no debe de faltar no debe de sobrar ninguna pieza y así es como se realiza el número 3 ahora vamos con la forma de un animal empezaremos con la forma de su cabeza y sus orejas ahora colocamos en su forma de su cuerpo colocamos su cuerpo como ven tiene la forma de un felino ahora vamos a realizar nuestra última figura que es cómo realizar una forma humana colocamos lo que haría representación a las manos su cabeza colocamos su pie el otro pie y así nos queda la forma de una persona ahora puedes realizar las piezas que tu imaginación ve vengan buen día como mi compañera Adriana y Rafael ya les explicaron cómo elaborar un tangan cómo jugar con un tangan cómo crear diferentes figuras con un tangan yo en este día para no hacer este video un poco repetitivo les traigo un tangan diferente mejor conocido como cardiogram ¿por qué se le llama cardiogram? debido a su figura en forma de corazón el tangan normal es un cuadrado que se divide en 7 piezas el cardiogram es un corazón que se divide en 9 piezas pero dejemos de lado tanta introducción y pasemos a ver cómo es un cardiogram cómo se juega y las diferentes figuras que se pueden crear ahora sí como pueden ver aquí tenemos dos cardiogram un elaborado con papel bol y un elaborado con forma de colores vamos a dejar el elaborado con papel bol de un lado y vamos a jugar con nuestro cardiogram hecho con foamy de colores para la elaboración del cardiogram lo único que se necesita es ya sea papel bomb páginas de colores una tijera un compás una regla y a jugar se ha dicho como pueden ver aquí tenemos la figura inicial de nuestro cardiogram en corazón el origen de su nombre y ahora vamos a elaborar muchas más figuras como ya les decía vamos a formar lo que es nuestro cangrejito o ustedes me dicen verdad que figura consideran que se parece más este para mí tiene forma de cangrejo pero cada quien puede utilizar su imaginación y considera que figura se acopla más por último vamos a elaborar lo que es una flor para elaborar esta flor la flor del iris se le conoce comúnmente la flor que aparece en el naipe ya sea naipe español vamos a pasar a elaborarla y de esta manera hemos concluido nuestra presentación de figuras que se pueden crear con el cardiograma de esta manera hemos llegado al final de nuestro video formando muchas figuras con el cardiograma desde luego les dejo esto a su imaginación ustedes pueden crear muchas más figuras en casa pueden elaborar su cardiograma su tangram entre otros juegos muy didácticos con respecto a la geometría muchas gracias y nos vemos en el próximo video chau